Pues obviamente triste, ¿no? O sea, son muchos sentimientos ahorita, sentimientos encontrados, sobre todo porque no podemos jugar una final así, ¿no? O sea, no entramos en ritmo, no nos concentramos, la verdad no somos el CEM que vieron hoy en la cancha, ¿no? Y sobre todo que, pues bueno, el trabajo del coach es muy duro, ¿no? O sea, tienes que esperar un año más para buscar esto. Y ni modo, pues así es esto, ¿no? Entonces, creo que no fue un buen día, ¿no? Hay muchos sentimientos. Me siento tranquilo también, me siento feliz, ¿no? Por haber llevado el equipo a una final, porque pues había comentado que bueno, que el CEM había hecho historia, ¿no? En pasar una final porque no lo había logrado. Pues me siento en esa parte tranquilo, ¿no? Y pues por otro lado, bueno, el programa de básquetbol del CEM pues está igual, ¿no? El sábado exactamente hace casi una semana pues fuimos campeones en el juvenil C, logramos bicampeonato, entonces creo que bien, ¿no? Digo, es difícil ahorita expresar eso, pero estoy tranquilo. Pues significa obviamente, pues mucho esfuerzo, ¿no? O sea, mucho esfuerzo porque lo hablábamos, ¿no? Anteriormente, la liga no es fácil. O sea, división uno no es fácil, ¿no? Te puede ganar el último lugar y yo no creo que sea malo, ¿no? Al contrario, todos tienen esa capacidad de poder dar buenos juegos y puedes ganarle al primer lugar, ¿no? Definitivamente creo que no es fácil la liga. Entonces, terminar en una final en segundo lugar y lograr un mantenernos siempre en la tabla entre dos y tres, pues la verdad muy tranquilo, muy feliz y sobre todo pues contento, la verdad contento. No te puedo decir que estoy feliz en ese sentido por el segundo, pero sí feliz por el trabajo que se hizo todo el año. Pues ser constante, ¿no? Ser constante, entender que las cosas sí se pueden lograr, ¿no? Quitarnos esa parte de la cabeza en donde pues siempre somos el que lo intentamos, jugamos bien, pero no llegamos, ¿no? Entonces yo creo que se rompe un paradigma a final de cuentas, se rompe un paradigma. Yo creo que ahora el TEC pues se vuelve más exigente porque pues a final de cuentas, digo, no nos gusta el resultado final, pero pues somos los dos mejores equipos del país, ¿no? Y eso, eso me da orgullo por el TEC, por mi institución, por el TEC y pues a seguir peleando. ¿Qué viene? Pues bueno, mantener, ¿no? Que eso es lo difícil, mantener. Tenemos algunas bajas ahí sensibles en el equipo, pero también tenemos la mayoría del equipo pues entre edades que tienen tres, cuatro años, cinco todavía de elegibilidad. Entonces, ¿qué sigue? Pues seguir manteniéndonos, ¿no? Seguir peleando, si Dios quiere, el otro año volver a estar en los ocho grandes, volver a pasar la primer fase de cuartos, entrar a la semifinal y pues si se puede lograr vivir el sueño, pues lograr otra final, ¿no? Exactamente lo mismo que te digo a ti, ¿no? O sea que lo hicimos bien, nos esforzamos mucho para lograr esto, que era parte del objetivo llegar a la final y pues lo logramos, ¿no? A final de cuentas se los dije, ¿saben qué? Lo logramos, estamos en una final, ¿no? Estuvimos en una final, tuvimos la oportunidad porque el marcador no empezó 50-0, o sea, tuvimos la oportunidad y así es esto, así es el deporte, ¿no? O sea, me encantaría darles explicaciones a todos de cómo se siente, cómo funciona el deporte, pero pues ni modo, así es esto, ¿no? Te digo, la semana pasada me toca ser campeón y hoy me toca pasar el trago amargo.